Una cámara de bizcocho, un dulce televisor de fondant y una tabla flotante con ruedas de Oreo. Mira nuestro nuevo video para ver cómo los dispositivos pueden convertirse en dulces. Hada tomó cursos avanzados de calificación. Ahora ella es una hada de los dientes. Ella está en la búsqueda de dientes, pero no sirve para nada. Todos los dientes de las chicas están sanos. Tendrá que seguir adelante con el plan B. Hada cambia los dispositivos normales por unos dulces. Derrite dos porciones de caramelos masticables en un microondas. Añade colorante para alimentos a cada porción. Forma el cuerpo de la unidad flash y una tapa de un color diferente. Corta una tira de goma de mascar para que tenga el mismo tamaño que el cuerpo. Haz un corte dentro de la unidad USB dulce. Y pega la goma de mascar en él. Dibuja símbolos en la memoria USB con un marcador para comida. Y cierra la tapa. Las chicas están confundidas. Su película se ha ido por alguna razón y apareció una dulce unidad flash. Esto es realmente dulce. ¿Qué pasa con este increíble aperitivo mágico? Y Hada solo espera que las caries arruinen sus dientes saludables. Las chicas organizan un karaoke en casa. Si Jessica canta como Beyoncé, el canto de Vicky suena más como una tortura ultrasonica. Jessica ya no puede soportar escuchar esto. Ella necesita cambiar el micrófono ahora mismo. Pega cuatro paquetes de frutela juntos. Envuélvelos en una tira de cartón corrugado metálico. Sujétalo con pegamento caliente. Cubre un paquete de goma de mascar con pintura acrílica amarilla. Pega una mandarina y envuélvela en una capa delgada de fondant negro. Haz una huella usando un tamiz. Coloca el paquete de goma de máscara IceCubes en los bloques de frutela. Sujete la mandarina envuelta en fondant negro sobre ella usando pegamento comestible. Coloca un botón hecho de lámina de goma espuma en el micrófono. Jess no escucha a Vicky. ¡Por fin! Vicky no entiende qué le pasa a su micrófono. Jessica muerde la jugosa tapa. ¿Es un robot? Eso es fácil. Este micrófono aumenta el gusto en lugar del sonido. ¡Prueba algunos dulces! Hay frutela y goma de máscara oculta en lugar de cables y procesadores. Y sería mejor si dejara el micrófono real para alguien que realmente pueda cantar. Jessica cocinó un huevo frito creativo. Pero su amiga la niña de ojos azules se convirtió en una fotógrafa de comida. Ella quiere tomar una foto del plato de Jessica y publicarla en Instagram. ¡Pobre Jess! Ella tiene que morir de hambre mientras la niña de ojos azules busca el ángulo perfecto para tomarle una foto a la yema de huevo. Pero Ada rápidamente corta y convierte el teléfono en una dulce cámara. Añade colorante rosado para alimentos a fondant blanco. Espolvorea una tapa con almidón de maíz y estira el fondant para hacer una capa delgada. Coloca algunos bizcochos para hacer un rectángulo. Y cobrelos con una capa de fondant. Presiona los bordes. Corta el exceso. Corta un anillo ancho de fondant con un cortador. Humedece el fondant con agua y retira los restos de maicena. Sujeta el anillo con pegamento comestible. Emparejalo. E inserta un círculo de fondant negro dentro de él. Corta un cuadrado en el centro de otro círculo negro. Y pégalo en la parte superior. Rellena el agujero con glaseado transparente. Y emparejalo de nuevo. Corta los detalles restantes de la cámara de fondant. Pega todo utilizando pegamento comestible. Añade acentos con colorante para alimentos. Define el flash con color plateado. Haz una impresión de un logotipo con una herramienta de modelado. Y defínelo con un marcador para alimentos. ¡Qué dulce toque! Jessica finalmente puede empezar a comer. Y la niña de ojos azules sigue el ritmo. Porque su cámara es una verdadera torta. Puedes dejar una imagen de tu mandíbula en ella. Jessica se la lleva. A ella le encanta la tecnología, especialmente cuando es comestible. A ella ni siquiera le importa que la niña de ojos azules esté molesta. ¿Es tan deliciosa? Vicky le está contando con entusiasmo a sus amigas sobre su nuevo interés amoroso. ¡Qué guapo, rápido y elegante! Y ella no está hablando de un niño. Se trata de una nueva tabla flotante. Vicky sueña con ella. Ella sigue imaginando andar por las calles, haciendo que todos a su alrededor estén celosos. Si solo pudiera comprarla, pobre Jessica, ya no quiere escuchar nada de estas ruedas. Así que ella decide hacerle una broma a su amiga. Ella tiene un regalo para Vicky. Cierra los ojos y no mires. Jessica saca una caja grande con una tabla flotante. Pero hay algo diferente dentro. Estira fondant blanco para hacer una capa delgada. Envuelve un Twix en ella. Derrite el glaseado blanco y cubre con el helado de la base. Pega una galleta Oreo. Esta será una rueda de tu tabla flotante. Corta un estribo de fondant azul. Colócalo con pegamento comestible. Cubre los bordes con colorante para alimentos plateado. Pinta luces con colorantes para alimentos. ¡Qué pequeña tabla flotante! Vicky esperaba ver una tabla flotante real en este cuadro. No su copia. Ahora está llena de tristeza. Y Jessica se está divirtiendo mucho. La broma funcionó. No estés triste, Vicky. Esta mini tabla no es tan mala. Puedes comerla como merienda. Pero Vicky es terca. Bueno, Jessica se comerá toda la tabla flotante sola. Las chicas están viendo la tele. Y como siempre, no pueden ponerse de acuerdo en el canal. Jessica quiere ver un programa de televisión. Y Vicky prefiere las noticias. Comienza una cruel lucha por el control remoto. Pero Ada resuelve rápidamente el problema. Ella convierte el control remoto en un postre común. Pega dos tablas cuadradas juntas. Coloca la primera capa de obleás en la parte superior. Cúbrelas con leche condensada. Pon otra capa encima. Vuelve a poner la leche condensada. Haz unas cuantas capas. Redondea los extremos a un lado con un cuchillo. Vierte el glaseado derretido en todo el pastel. Y cúbrelo con una fina capa de fondant negro. Empareja los bordes. Corta los botones del control remoto de fondant negro. Corta un botón de encendido de fondant rojo. Coloca los botones en el control remoto con pegamento comestible. Escribe símbolos en los botones con colorante blanco. Añade un logotipo. ¿Qué control remoto tan grande? ¿Es tan grande y tan inútil? No podemos cambiar ni un solo canal con él. ¿Y cómo se supone que vamos a ver la televisión? Pero las chicas se dan cuenta de que este control remoto gigante tiene un poder oculto. Toma un cuchillo y corta los botones. Porque este es un delicioso postre. Este artilugio sabe a torta de oblea. Y no te olvides de tomar una foto con este dispositivo inusual. Jessica adora escuchar música. Y la niña de ojos azules adora hacerle bromas a su amiga. Es por eso que ella le roba unos auriculares dulces. Tendrá que escuchar azúcar. Añade colorante para alimentos al fondant. Forma una funda para auriculares. Haz agujeros en la base. Forma la tapa de la caja. Corta un rectángulo de fondant. Y pégalo a la parte posterior de la funda. Sujeta la base y la tapa. Talla la silueta de los auriculares en la funda. Agrega una cucharada de jarabe de maíz a dos onzas de chocolate blanco derretido. Amásalo con colorante blanco. Y forma los auriculares. Añada detalles con un marcador para alimentos. Pon los auriculares dulces en el estuche. Jessica encuentra los auriculares. Son tan pequeños. Estos son dulces. ¡Qué lindo es eso! Jessica con mucho gusto se los come. La broma de la niña de ojos azules falló. Jessica está mirando ansiosamente la televisión. Este es el último episodio de su programa de televisión favorito. A ella ni siquiera le importa que su amiga esté aquí. Solo espera hasta los créditos finales. Vicky no está acostumbrada a perder contra la tecnología. Un pequeño movimiento y el televisor se convierte en un pastel. Corta un rectángulo de un bizcocho esponjoso y delgado. Cubre todos los lados con glaseado blanco derretido. Estira el fondant negro para hacer una capa delgada. Y envuélvelo alrededor del rectángulo dejando un lado descubierto. Corta tiras finas de fondant. Y pégalas como marco de la pantalla usando pegamento comestible. Haz un botón de fondant rojo y colócalo en el centro del lado inferior. Añade un logotipo con colorante para alimentos. Pega una imagen de azúcar a la pantalla. Utiliza pegamento comestible. Eso es lo que llamamos progreso tecnológico. Un televisor que cabe en tu bolsillo. Además, es muy delicioso. Las chicas prueban la calidad de la imagen en la pantalla. ¡Mmm! ¡Qué sabroso! Esta TV definitivamente hace nuestra amistad más fuerte. Pero no nuestros dientes. Ada está felizmente esperando unos dientes nuevos. ¿Te gustaron nuestros sabrosos dispositivos? Entonces escribe en los comentarios qué dulce dispositivo te gustaría comer. Una cámara, un televisor o una tabla flotante. Y no olvides ponerle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana para no perderte los nuevos dispositivos comestibles en Troom Troom. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!